Al reunirse con el Secretario de Agricultura, representantes de distintas agrupaciones del campo mexicano, manifestaron su beneplácito por el incremento del presupuesto para los productores agrícolas del país. Nosotros estamos bastante optimistas porque el campo se le va a elevar un poco más el presupuesto de la iniciativa original. Tenganme confianza. Probablemente no podamos resolver todas las cuestiones que se ofrecen en nuestro país en el ámbito del agro, en el ámbito del campo, pero las batallas las daremos juntos. Nosotros queremos que a ustedes les vaya bien porque yéndoles bien a ustedes le va bien a Zagarpa y también le va bien a México. El Secretario de Agricultura señaló que su administración estará vigilante de que los recursos lleguen a quien tengan que llegar y mencionó algunas acciones inmediatas en favor del campo mexicano. Hacer el campo más productivo. Tecnificación es una de ellas, pero también en zonas rurales que así lo requieren, la autoalimentación y el poder llevarles no solamente beneficios de Zagarpa, sino de otras dependencias como es el caso de Cedesol o de Sedat. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.